¿Quieres tomar una fotografía 2x2 con solo tu iPhone? Te lo voy a enseñar. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Muchas veces queremos tomar una fotografía 2x2 y no tenemos un estudio cerca o simplemente ni un fotógrafo. Es lunes y tienes que presentar esta fotografía porque simplemente no te da el trabajo. No os preocupéis que te voy a enseñar. Lo primero que debes hacer es buscar una pared blanca. No tiene que ser blanca, blanca, blanca específicamente, pero sí tiene que ser lo más blanca posible para que el truco te pueda salir. Simplemente, y el segundo paso es buscar la aplicación de cámara en tu iPhone. Automáticamente la busques, vas a deslizarte hasta donde dice foto cuadrada. ¿Por qué? Porque foto cuadrada es la que tiene las dimensiones específicas para la fotografía 2x2. Automáticamente le des, le vas a dar y vas a tomarte la fotografía correspondiente. Si esta fotografía tuviese un fondo blanco, ¡pum!, hubiese sido perfecta para utilizarla. ¿A qué la puedo usar también? Simplemente teniendo en cuenta de que, obviamente, trata de que no se salga la sombra, trata de no tener prendas y trata de que tus orejas también salgan. ¿Por qué te lo digo? Porque hay instituciones con seriedad y que tienen estos parámetros para la fotografía 2x2 que si no cumplen con los mismos, pues simplemente no te van a afectar la fotografía. Esto es el caso de que, por ejemplo, tengas la pared blanca y salga todo perfecto. Pero si no tienes la pared blanca, despreocúpate, que te voy a enseñar un truco también. Simplemente descargas la aplicación que se llama Photo Room. Automáticamente la descargues, simplemente la abres. Estoy dejando aquí el nombre de la misa para que la abras. Automáticamente la abras, para que hagas redundancia, te vas a dar a empezar. Automáticamente la des, simplemente vas a elegir la fotografía que quieres utilizar. La vas a escanear totalmente y va a quitar lo que es el background. Recuérdate que tiene que salir la orejita y no cortar ninguna de las partes de tus cuerpos porque esto es crucial para que simplemente salga bien. Automáticamente se termina el escaneo, le vas a dar a la personita. Si hay que confirmar algo, le vas a dar a confirmar. O si no, simplemente le vas a dar a listo. Y automáticamente va a estar listo. Cuando la fotografía termine de cargar totalmente, vas a darle a la que tiene el fondo blanco. Y boom, automáticamente tu fotografía va a estar con el fondo blanco. Si quieres elegir un fondo de otro color, que no te lo recomiendo, pues simplemente puedes elegirlo aquí. Vuelvo y le digo, aquí, fondo. Le doy aquí, a blanco, gris o el color que yo prefiera. Vuelvo y te digo, trata de que sea blanco porque la mayoría de fotografías 2x2 son con fondo blanco. Automáticamente le des listo. Simplemente le das a acá, para arriba. Y le das a listo. Luego de que esté listo, le das aquí a flechita, que es donde se exporta la fotografía. Luego de que le des a la flechita, le vas a dar aquí a guardar en foto o en tu carrete. Y simplemente vas a buscar la fotografía correspondiente. Cuando la tengas, simplemente le vas a dar a editar. Le vas a dar aquí a recortar. Le vas a dar a recortar aquí donde están estas pantecitas amarillas. Y vas a elegir la opción cuadrada. Automáticamente le das a la opción cuadrada. Pues simplemente tú vas a cortar la parte del logo. Le vas a dar a listo. Y ¡BOOM! Mira que fotografía 2x2 más linda te ha salido con el fondo blanco. Totalmente perfecto y sin la necesidad de tener esa pared blanca que es tan difícil de encontrar. Lo que resta después de aquí es simplemente ir a un centro de impresión de fotografía y revelar las fotos. No vas a tener incluso problema de cortarlas porque ya has tomado la fotografía con las dimensiones correctas del cuadrado. Y simplemente al momento de cortarlas van a quedar todas perfectas y te lo van a admitir para cualquier trámite. Si te gustó el truco por favor dale like, suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología solamente para ti. Y comenta qué te parece el video. No es la bala de rin, tampoco la pantera rosa. Hostia y Miguel se van a meter a los pies como más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.